Soy tu mejor amigo, tu congelo del alma, tu amor es perdido. Me quedas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricho. Me dices por qué, la vida es tan cruel y con tus sentimientos, solo te abrazo y te consuelo. Me pides que te dejo para protegerte, en tu próximo encuentro sabes que te cuides lo que no sabes. Me pides que te dejo para protegerte, en tu próximo encuentro sabes que te cuides lo que no sabes. Yo quisiera ser tu llanto, que se que eres tu sentimiento. Yo quisiera ser tu poder y con tu limpieza, que te consuelo sabes que te consuelo. Yo tu te me quedas viendo, y me preguntas. Si algo me está pasando, yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte y es lo que yo siento Pero tengo miedo de que me echases Y que sonrisa en mi mente, te dirás Ahora siempre, por eso yo quise Seré de por qué no te desvés Si te desesperas Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera que vivieras Seré de por qué no te desvés Yo quisiera que vivieras ah ¡Gracias!